Pero no puedes suceder, te junto a mi, paso a paso en el camino Hoy es el rey feliz, que te quiero ser prohibido Ahora se me liberas, que es lo que necesito Y no encuentro la manera de decir Que le damos a mi vida, desde que te vi Ahora tenhamme la mano, no quiero esperar Siente el reto en nuestra sala, todo sombra Se siente el reto en nuestra sala Y quiero que solo estudiarte, y avanzarte más vez más Quédate junto a mi, paso a paso en el camino Puede ser feliz, que te quiero ser prohibido Quédate junto a mi, paso a paso en nuestra sala